Bueno, buenos días. Ante todo, pues mi agradecimiento al Centro Internacional Miranda por la invitación que me ha hecho a participar en este debate sobre transformación universitaria. Un tema, lógicamente, siempre vigente, pero más vigente en este momento en el cual estamos hablando de revolución y donde se están realizando transformaciones importantes en toda la estructura de la sociedad. Para nadie es un secreto que en Venezuela se están debatiendo en este momento dos modelos. Dos modelos de sociedad, dos modelos de hombre, dos modelos de universidad, como mínimo dos modelos. Hay muchos otros, ¿no? Hay dentro, como lo dijo González, dentro de esos dos modelos hay distintas perspectivas, distintos puntos de vista, distintos enfoques. De tal manera, y esa es la diversidad, esa es la riqueza, esa es la complejidad. De tal manera que es este contexto y otro contexto al que me voy a referir ahora que constituyen la base de estos debates y son precisamente o deben ser precisamente los que nos sustenten las proposiciones que de aquí se deriven para la transformación universitaria. En Venezuela sabemos que se están realizando cambios económicos, políticos, sociales, culturales y fundamentalmente geopolíticos. Se realizan en Venezuela y se impulsan desde Venezuela. Esto, lógicamente, se inscribe en un proyecto a largo y mediano plazo que pretende realmente construir, que construyamos entre todos una sociedad donde impere la justicia social, la democracia participativa y protagónica y en la cual nosotros, los venezolanos, seamos hacedores de nuestra propia historia. Pero también en América Latina han surgido movimientos sociales, el pueblo está llevando adelante movimientos sociales que acompañados por algunos gobiernos están reconstruyendo o redefiniendo la democracia para tener mayor participación el pueblo en las decisiones que a ellos les atañen y que además, lógicamente, les toca. Pero por otra parte, tanto en América Latina como en el mundo, y desde hace bastante tiempo, han surgido agendas, proposiciones que cuestionan la forma como hasta ahora, las concepciones que hasta ahora han sido dominantes en la idea de universidad. Las concepciones como hasta ahora se producen, se crean, se distribuyen y se comunican el conocimiento y los saberes. la fragmentación del conocimiento, la lógica disciplinar, la desunión existente entre las distintas instituciones universitarias y todo ello, lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo, los movimientos sociales de América Latina y las ideas nuevas sobre conocimiento, universidad, transformaciones necesarias, etcétera, todo ello constituye un conjunto de, sin duda, lógicamente, va a constituir un conjunto, va a generar un conjunto de transformaciones estructurales en todos los ámbitos de las sociedades. y en un momento en el cual, por otro lado, hay una crisis profunda del sistema del capital y a esa crisis profunda del sistema del capital han respondido las clases dominantes de los países imperialistas reforzando sus agresiones a los países que, como Venezuela, como Cuba, como Honduras, como los países árabes, en algún momento se atreven a querer ser libres. De tal manera que es un contexto complejo, un contexto convulsionado, un contexto en el cual nosotros en Venezuela y quizás en muchos otros países de América Latina estamos debatiendo sobre transformación universitaria. Nosotros no podemos entonces evadir para la discusión ese contexto. Tenemos que incluirnos en él y tenemos que estar conscientes de que ese contexto nos está asignando, nos está condicionando las transformaciones que queremos realizar en nuestras universidades. es precisamente esta realidad compleja y contradictoria a la que yo me refería hace algunos meses en un artículo que fue publicado en La Porrea y que titulé La lucha por la transformación universitaria. Esa lucha por la transformación universitaria yo la inscribí en la lucha de clases porque de eso se trata se trata de una lucha de clases porque digo yo que se trata de una lucha de clases porque cuando las proposiciones de cambio tocan espacios de poder intentan resquebajar el colonialismo cultural y el pensamiento simple intentan desmascarar las ideologías impuestas mover el piso a las formas tradicionales de pensar sentir y actuar es decir a los epistemes que subyacen en la concepción de universidad y dejan sin asidero las seguridades de los sistemas interpretativos y de los conocimientos dados exigiendo procesos profundos de reflexión y cuestionamiento a una cultura universal que se nos ha impuesto y en su lugar emprender acciones dirigidas a dar prioridad a nuestros objetivos nacionales a crear nuestro propio modo de hacer ciencia sin ataduras a modelos foráneos cuando se dirigen a la inclusión de todos y todas en una educación cuyo centro sea la educación integral cuando las propuestas de cambio atacan las prácticas mercantilistas que han penetrado en nuestras universidades cuando se orientan a ampliar el ejercicio de la democracia universitaria y exigen a profesores estudiantes empleados y obreros el cumplimiento de sus responsabilidades se tocan intereses de clase y se profundizan las contradicciones internas y externas en este contexto se hacen más evidentes las resistencias al cambio aparece el saboteo lo hemos vivido el desprestigio a quienes proponen e impulsan las transformaciones y generalmente se recurre a categorías que están arraigadas en el imaginario de la gente y despojándolas de su contenido histórico se utilizan como barreras para retardar desviar o impedir la concreción de tales propuestas así ha ocurrido con el concepto de autonomía universitaria sin embargo no hay dudas que en Venezuela desde el inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez las políticas públicas para la educación universitaria se han dirigido por una parte a crear las condiciones para el cumplimiento del mandato constitucional expresado en los artículos 102 al 111 en este sentido la inclusión de todos y todas sin discriminaciones ha sido el logro más evidente a punto que hoy hemos sido reconocidos por la UNESCO como el segundo país en América Latina y el quinto en el mundo en matrícula universitaria este esfuerzo ha representado inversiones de envergadura cuya evidencia está a la vista la creación de las misiones Sucre y Alma Mater y la estrategia de la municipalización han contribuido asertivamente desde mi punto de vista con la política dirigida a la universalización de la educación universitaria por otra parte también las políticas públicas han sido claras en sus propósitos de impulsar transformaciones cualitativas profundas en las concepciones dominantes que están en la base del casero universitario en los modos como se han practicado y practican los procesos académicos fundamentales docencia investigación y extensión que preferimos llamar formación creación intelectual e interacción con la sociedad estos procesos han sido ejercidos tradicionalmente en forma desarticulada y desintegrada orientados por la racionalidad científica clásica cuya expresión más acabada es el paradigma positivista que privilegia la objetividad los criterios de verdad absoluta la cuantificación la lógica formal y la verificación empírica impidiendo el abordaje de la totalidad de los procesos reales sus interconexiones interdependencias e interacciones a veces ocultas que son señales de la complejidad que caracteriza al mundo actual a esta misma matriz epistémica responde la estructura organizativa de la mayoría de las casas de estudio vertical que reproduce la fragmentación y la disyunción propicia la burocarización e impide el encuentro entre saberes las prácticas interdisciplinarias y transdisciplinarias obstaculiza la formación integral y el ejercicio de la democracia estoy consciente que no me he referido a todas las manifestaciones del episteme dominante en la universidad razones de tiempo me lo impiden lo que quiero enfatizar es que las políticas públicas para la educación universitaria durante el gobierno del presidente Hugo Chávez no solo han propuesto cambios cuantitativos de matrícula de aumento de matrícula sino también en cuanto calidad y cualidad de los procesos de formación todos los documentos que han sido producidos discutidos y difundidos desde el año 2000 por el ente rector de este nivel de la educación han enfatizado en la necesidad de una transformación universitaria que toque las raíces del episteme dominante en estos documentos ha habido coherencia y continuidad en la propuesta en cuanto a la esencia y los cambios e introducidos han sido para actualizarla y contextualizarla en función del proyecto nacional la propuesta político-académica de la misión Alba Mater concretada en seis universidades politécnicas territoriales tres universidades especializadas la universidad bolivariana de los trabajadores Jesús Rivero y dos institutos especializados así como en los programas nacionales de formación representa hasta el momento la síntesis de todo el pensamiento transformador expresado a través de las políticas públicas en estas políticas se ha tratado de impulsar un cambio cultural profundo ya voy a terminar dirigido a reivindicar el carácter humanista de la educación universitaria colocándola al servicio de la solución de los problemas concretos del pueblo venezolano para contribuir por esta vía al logro de la soberanía política tecnológica económica social y cultural al fortalecimiento de la justicia social la democracia participativa y al respeto a la madre a la madre patria a la madre tierra perdón a la transformación ética del estado venezolano y a la unidad latinoamericana todo lo cual implica transformaciones que tocan los modos de pensar sus valores y prácticas y exigen la solución de compromisos ético-políticos para ayudar a crear y recrear saberes y conocimientos para una sociedad que atienda los problemas sociales económicos y ambientales reduciendo la pobreza y las desigualdades en armonía con el ambiente en síntesis la transformación universitaria desde mi punto de vista implica transformaciones en la concepción dominante de universidad cambios en los modos de pensar valores y prácticas transformaciones curriculares dirigidas a la formación integral que desarrolla el pensamiento crítico y complejo integra en los procesos académicos fundamentales formación creación intelectual e interacción con la sociedad y quiebren la lógica disciplinar transformaciones en la estructura organizativa de las instituciones convirtiéndolas en espacios que propicen el trabajo inter y transdisciplinario transformaciones en la relación profesor-estudiante atención al desempeño estudiantil y profesoral participación activa y comprometida en la solución de los problemas concretos del pueblo venezolano intercambio de saberes fortalecimiento del poder popular ejercicio de la democracia universitaria en su quehacer diario el compromiso por la transformación universitaria es de todos nosotros gracias